¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien Y pues ya leyeron el título del video Esto fue un sismo que acaba de ocurrir hace unos instantes Ahorita que estoy grabando el video Yo me encontraba a punto de desayunar Y fue cuando empezaron a gritar de Oye, está temblando, está temblando Estaba yo en la casa y bajé Entonces me acerqué a la calle y sí Incluso las sirenas que están aquí de mi comunidad de alerta sísmica Empezaron a sonar 30 segundos antes de que pasara esto Afortunadamente no ocurrió a más aquí en mi comunidad No sé si en Oaxaca que fue el sismo Fue el epicentro de este sismo de 7.1 Fue a 12 kilómetros del sureste de Crucecita, Oaxaca Ya en 2020, neta que está muy pero muy cabrón, muy cañón Está sorprendiéndonos con muchas cosas, epidemias, anónimos Mucho pero mucho está aquí Apenas en junio, al medio año que llevamos de esto Ya nos sorprendió con un sismo Esperemos que no pase más Que no vaya a haber alguna réplica Porque cualquier sismo, todos sismos tienen réplicas Estoy grabando esto y lo voy a subir rápido Les voy a compartir el video Les dejo el video de cómo sucedió aquí Todo lo que estaba yo grabando Cuando ocurrió el sismo aquí en mi comunidad En San Carlos de los Rachos Y pues bueno, cuídense mucho amigos Recuerden que todavía la epidemia continúa Así que lávense bien las manos Y pues los quiero mucho Gracias por ver el video Suscríbanse Y dejen su like Es así como ocurrió el sismo aquí en mi comunidad Cuídense Rafa, ¿está temblando? Nada más sigo pedo ¿Ya? Ya no, mami A la verga, sí es cierto, güey Sí, sí, ya se siente cabrón Sí, sí, sí Ay, cabrón Mamá 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 La mamá Dejate ¡Hala, madre, chico, pedo! Sigo comprando,부터 mockum Gracias.